¡Gracias! 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 y entonces te vuelve a ir por una canción que compuse para él pero quiero que esta noche tú se le dediques a tu mamá que le digas para ti, mamá para tu mamá con mucho cariño con mucho cariño de parte de tu hijo y de parte de mi hija de parte de mi hija de mi hija mi miedo no me sabe de mi vida si no sufriera no sé que a mi hija yo no me quiero yo no te quiero si mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija me siento que... mi hija mi hija que te viaja no necesito si ¡Vamos! 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 ¡Bravo, Demandos! ¡Eso! ¡Portámonos! ¡Hazte la recatación! ¡Te regalas un abrazo! ¡Un beso! ¡Bastos! ¡Te voy a regalar una gorra aquí! ¡Mande a sentidos especialmente para mí! ¡Pero tú! ¡Eres ahora especial para mí también! ¡Y te la quiero regalar hoy! ¡Quiero que la conserves con mucho cariño! ¡Bien! Estas gorras, así como que la empresa tiene una fundación que se llama Conciertos o Causa Domingo Vento Zapata hace gorras y de la venta de estas gorras hay una visión a ni uno de los casos en el curso ¡Muchas cosas! Vamos a ver, por más falta el micrófono aquí ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¿¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Gracias!